Las mujeres que trabajamos en el sector bananero somos menos del 7% de los trabajadores de las plantaciones. Y ganamos mucho menos que los hombres. Tenemos contratos laborales muy precarios. Muchas veces trabajamos 14 horas al día sin ninguna paga extra. Con ninguna cobertura sanitaria. Cuando logramos acceder a un puesto laboral debemos de llevar una carta confirmando que no estamos embarazadas. Somos sometidas a violencia, chantajes, incluso acoso sexual. Debido a los agroquímicos utilizados en las plantaciones presentamos problemas en la piel, problemas respiratorios, abortos espontáneos y nuestros niños nacen con problemas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.